Mi meña Si vas a tumbes allá te espero en mi tierra Mi meña Si vas a tumbes allá te espero en mi tierra Y te aseguro que va a gustar Y te aseguro que va a gustar Las conchas negras que es un manjar Y te aseguro que va a gustar Las conchas negras que es un manjar así No compré pasaje y vuelta porque... El Perú primero